Se desistó lo mismo ¿Aquí que no escuchas? Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un piecito bien suavecito Taki, taqui, 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 taqui Tiene un besito con aquí, un día brota con polla, saqui Desde los minutos de cago es aquí Que la ticante que ni llegaron los manos aquí no le pague El puliso que sale de tu traje Trajo un pandecito pa' que quien le lo trabaje Es que yo me sé lo que le crees que ya se sabe Es que yo me sé lo que le crees que ya se sabe Es que yo me sé lo que le crees que ya se sabe Es que yo me sé lo que le crees que ya se sabe Es que yo me sé lo que le crees que ya se sabe Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito Que no sé, un piecito bien suavecito Taki, taqui, 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 rumba Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez De mí enséñame ese pasito Y no sé, un puesito bien suavecito Bebe, taqui, 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 rumba ¡Suscríbete al canal!